Wow, ya son 20 años, 20 años desde que se estrenó Monólogos de la Vagina, es que no lo puedo creer. Yo creo que la mitad de las actrices de este país ha interpretado esta obra, que además es muy entrañable para nosotros porque siempre nos da la oportunidad de reencontrarnos. Y presentar Monólogos de la Vagina en la concha acústica debe ser una experiencia maravillosa. Somos seis, seis actrices que vamos a tener el gustazo y el placer no solo de estar ahí presencial para los que puedan disfrutar de esos maravillosos espacios de la concha acústica, sino también live, streaming para que nos vean hasta en el Oklahoma. Los esperamos el sábado 26 a las 7 de la noche a la experiencia Monólogos de la Vagina en la concha acústica de Bellomonte.